Congresista, usted habló con el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, específicamente sobre estos cubanos que tienen la documentación I-220A. ¿Qué le dijo usted a Mallorcas y qué le respondió él a usted al respecto? Bueno, mira, hay que recordar que Mallorcas es el Homeland Security, no el Secretario de Seguridad Nacional, pero aparte de eso, también Mallorcas es cubanoamericano. Así que yo siempre pienso que con Mallorcas, independientemente de que no estamos de acuerdo con nada de su desempeño cuando se trata de proteger las fronteras sur, pero sí sabemos que hay un código cultural que sabe, él sabe mejor que nadie lo que los cubanos están pasando. Y de ahí yo me agarro para decirle, mira, es muy claro lo que está pasando. La ley de ajuste cubano, que está desde 1966, no aplica para estas cerca de 300, 400 mil cubanos que han llegado, o que sé que tienen en este momento el estatus de 220A, y que han llegado a los Estados Unidos con este pedazo de papel, que cuando se expira no hay ninguna otra vía para ellos ajustar su estatus. Eso significa que el que tiene 220A no puede ajustarse a la ley de ajuste cubano de 1966, y se quedó en el limbo, sin permiso de trabajo y sin poder aspirar a nada. Sabemos que a la misma vez Cuba no los va a recibir, ni ellos que ellos tampoco se quieren ir para Cuba, no son deportables. Entonces se quedaron en el limbo. Mayorga lo sabe muy bien, lo sabe por mí, y yo tengo grandes esperanzas que en un momento cercano se resuelve lo de la 220I, de la 220A, y que ese cubano que ahora está en el limbo va a tener la posibilidad de ajustarse a la ley de ajuste cubano eventualmente. Usted tiene entonces esperanzas de que va a haber una luz al final del túnel para estos cubanos, según conversó usted con Mayorga, el secretario. Yo sí la tengo porque Mayorga lo entiende perfectamente, entiende perfectamente lo que significa la represión, la tiranía, la dictadura cubana, sus padres son cubanos, él habla el español bastante bien, y entiende que la gran tragedia latinoamericana fue la revolución cubana y todo lo que ha traído esto, no solamente para los cubanos, sino para el resto del empeño.